Benjamín Sestoni, ex viceministro de Transporte y exdirector de la ANSP, aseguró que mientras fue funcionario público, recibió un complemento a su salario por 4 mil dólares. ¿Tenía algún pago adicional de gastos de representación o viáticos que usted recuerde? Sí, señor. ¿Recuerda la cantidad a cuánto ascendía? 4 mil dólares. ¿Estos 4 mil dólares son en concepto de? Complemento de salario. Sestoni indicó que durante la gestión del expresidente Armando Calderón Sol, él era el delegado para entregar sobresueldos. ¿También él entregaba complementos salariales a los funcionarios públicos? Fíjese que era una relación directamente del señor presidente con los funcionarios públicos, o las otorgaba él o me encargaba a mí que las entregara. ¿En concepto de qué entregaban esa colaboración? Eso es lo que le digo, posiblemente en el mismo concepto de complemento de salario. En la comisión también compareció el expresidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura, Federico Hernández, quien negó haber recibido dinero extra a su salario. ¿Esa relación cordial que tenía con el señor Elías Antonio Saca fue ahí cuando acordaron que usted podría recibir los 1.500 dólares mensuales de sobresueldos? Yo no he recibido sobresueldos, diputada. ¿Jamás ha recibido un sobresueldo? Jamás he recibido sobresueldo. Posteriormente dijo que recibió pagos por servicios prestados al expresidente Elías Antonio Saca. En que el presidente Saca me pidió de manera expresa para él, para la primera dama, a veces para la vicepresidenta de la República, y algún discurso en particular. Eso, por ejemplo, se me pagó aparte, porque era un trabajo aparte. Para este viernes, los diputados de la Comisión Especial tienen previsto presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República para que investigue a personas que ya han comparecido en la comisión. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.